De escenario al Espíritu Santo para preparar su venida al alma y su morada perpetua en ella. Día séptimo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria. Con mucha pena de ser como soy y con muchas ganas de ser como tú quieres que sea, vengo a pedirte corazón de mi Jesús sacramentado, la venida del Espíritu Santo a mi pobre alma, poniendo por intercesores a nuestra Madre Inmaculada y Santísima, al Santo Ángel de mi guarda, a San José y a mis santos patronos. Amén. Aspiración. Espíritu Santo, que tus sacerdotes se den bien cuenta de su sacerdocio, crean vivamente en él y cada día lo saboreen más. Palabra de Jesús. Estas cosas os he dicho, conversando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre os enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Oración ejaculatoria. Oración ejaculatoria. Oración ejaculatoria. Oración ejaculatoria. Yo creo que el principal y más rico don del Espíritu Santo a los apóstoles de Jesús fue el don de darse cuenta e íntimamente persuadirse de que eran sacerdotes de Jesús. En la última cena se comió la Eucaristía. En el día de Pentecostés se empezó a saborear. Por eso, para conmemorar y agradecer solemnemente la Eucaristía, dice Santo Tomás, eligió la Iglesia los días que siguen a la octava de Pentecostés, en memoria de que en ellos comenzó a ser consagrada y comida. Petición Madre sacerdotal, consigue del Espíritu Santo que todos tus hijos predilectos, los sacerdotes desalentados, vacilantes, perseguidos, despojados de sus bienes, sepan saborear su sacerdocio y contentarse con él. Oración final Vení, Creador, Espíritus Visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste, tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo, aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz, sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Envía tu Espíritu y serán creados. Aleluya y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según lo dijo, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, virgen María, aleluya, porque ha resucitado verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo. Concédenos que por su Madre Santísima, la Virgen María, alcancemos el goce de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el auxilio divino permanezca siempre en nosotros. Amén.